Mery Yrigoyen y Mil Borux siguen recorriendo el circuito femenino con las cámaras de segundo saque. Segundo saque llegó a Bogotá a la Copa Colsanitas, un WTA en el que reparte 220 mil dólares. Es un torneo ya más grande que hay varias jugadoras dentro de la sien del mundo, entre ellas está Gisela Dulco, nuestra máxima representante argentina. Lo vas a vivir por la pantalla de Fox Sports. Este es un torneo muy especial porque se juega a casi 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo cual hace bastante difícil a la hora de meter la pelotita dentro de la cancha. Me da que armar de paciencia. Miren el detalle de las canchas, las flores que tienen. Me da que armar de paciencia. Me está listo. Me da que armar de paciencia. Me da que armar de paciencia. ¡Gracias! Aeropuertos Argentina 2000, es el lugar a donde llegan los sueños.